En el sector Chimila del municipio del Copay Cesar fue asesinado de una puñalada a la altura del cuello del indígena Aruaco Luis Alberto Torres Izquierdo de 27 años. El hecho ocurrió en un aparente ataque de celos con otro sujeto. Los hechos de intolerancia en el departamento del Cesar cada vez más siguen en aumento, siendo las causantes de muertes que hoy preocupan a las autoridades de salud y gubernamentales que ante algún disgusto de un ciudadano atenta contra la vida de otra persona. En las últimas horas se conoció el caso de un hombre perteneciente al pueblo indígena Aruaco que perdió la vida en medio de una riña al parecer provocada por los celos. Según contó la Policía Nacional en su informe oficial, los hechos sucedieron el pasado viernes en el corregimiento Chimila, jurisdicción del Copay Cesar. Se trata de Luis Alberto Torres Izquierdo de 27 años, quien falleció a causa de una herida en el cuello provocada con arma blanca. De acuerdo a las autoridades, el indígena en un aparente ataque de celos hacia su compañera sentimental de 18 años se vio inmerso en una pelea con otro sujeto. Los actos urgentes de levantamiento al cuerpo de Luis Alberto Torres fueron realizados por el CTI de la Fiscalía y conducido al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la necrosia de rigor.